¡Fuera! Quien yace en el piso es un comandante de la policía mexicana. ¡Fuera! Ante la mirada atónita de sus compañeros, el oficial se desvaneció y comenzó a emitir voces y ruidos extraños. Nadie sabía qué hacer hasta que alguien de los presentes dijo que debían iniciar un exorcismo de inmediato. Según la versión de los testigos, el agente del orden estaba poseído, por lo que parecía un demonio. Todo ocurrió en el interior de esta casa abandonada. Ricky Velázquez, un investigador de fenómenos paranormales y un grupo de seguidores, habían llegado a este lugar ubicado en Guadalupe, una población del área metropolitana de Monterrey, como parte de un trabajo que llevaban a cabo tras informes de ritos satánicos que se hacían en la casa. O se le conoce como la casa del diablo. Aquí han sucedido diferentes hechos en partes del tiempo. Cayó la noche y comenzaron a recorrer las habitaciones de la casa sin saber lo que ocurriría más tarde. El dueño de la casa asesinó a sus hijos y los lamentó una alberca que está allá al fondo. Pasó el tiempo y indigentes que habitan la casa, fue encontrado muertos allá adentro también. Justo cuando el grupo había detectado algo muy extraño, llegó una patrulla de la policía. El comandante a cargo de la unidad, identificado como Ismael Ramos Varela, entró a la casa para revisar qué estaban haciendo. Le advirtieron que no tocara nada, porque habían encontrado actividad paranormal, pero el agente no les hizo caso. Como Ricky había hecho, cerrado las puertas con sal para que no entraran los espíritus, o sea, era una manera de protegernos de nosotros. Entonces el policía, pues yo creo a su manera, llegó, rompió el círculo, exactamente. Quienes lo vieron, dijeron que repentinamente el uniformado cambió su actitud y su mirada. Se le acababa viendo a Ricky en una mirada retadora, como diabólica. Sacó su arma, cortó, y temblando me apuntaba. Me apuntaba a mí y apuntaba a las personas que estaban acompañándonos esa noche. Para entonces ya habían llegado otros cinco policías que sacaron a su jefe a la calle para que tomara aire, pero ahí se agravó la situación. Le quitan el arma y en ese momento él se le van los ojos y se va para atrás. Y ahí fue donde empezó a como que a decir cosas raras. Dios mío, poderoso. Sus ojos ya están en blanco y empieza a balbucear palabras que no entendíamos. Fuera, fuera, no tienes derecho de estar aquí. Uno de sus compañeros comenzó a rezar mientras que alguien que se acercó comenzó a hacer lo que parecía un exorcismo. Te lo ordeno yo, en el nombre del Señor Jesucristo. Tremenda la fuerza, éramos como cinco personas y no podíamos con él. Bajo la sombra de lo impotente, de lo impotente. Fueron más de 15 minutos de rezos y gritos. Gritos, risas, o sea, carcajadas dentro de la casa. Y nos empezaron a levantar piedras, pero no había nadie. Todo se transmitió en vivo a través de la página de Facebook del equipo de investigación paranormal. Ese, el compañero policía de ellos, le tomó de la cabeza con la mano aquí y sacó un San Judas, creo, que traían en la bolsa de su chaleco y se lo puso también en la frente. Y ya fue de la manera que se empezó a calmar. El policía finalmente se reincorporó y según los testigos parecía desubicado. Se acuerdaba de cuando entró a la casa, pero perdió el lapso de la plática que tuvo con nosotros hasta el momento que él se despierta. Una ambulancia llegó al lugar y trasladó al policía al hospital en donde dictaminaron que físicamente no tenía nada. Fue una posesión de un espíritu, sí, de esta casa. La iglesia considera casos como este como excepcionales y aunque no siempre los confirma como reales, siempre existe el riesgo de enfrentarse con el mal. Nosotros no podríamos decir que no existe, por eso no podemos negar que haya posesiones o exorcismos o esas circunstancias en grados fuertes o en grados medios o en grados menores. El jefe de policía regresó a su trabajo, pero bajo observación médica, ya que quieren que el caso no quede archivado como algo sobrenatural. Cabe destacar que en varias ocasiones pedimos hablar con el policía afectado, pero las autoridades no autorizaron la entrevista, ya que al parecer no quieren que se hable más del asunto. Gracias. 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 Gracias.